Estados Unidos rechazó la segunda propuesta de paz entre Israel y Palestina presentada por la Federación Rusa ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Desde Moscú, nuestro corresponsal Alek Yassinsky nos amplía más detalles. Saludos, Alek. Saludos desde la capital rusa, queridos amigos. Como era de esperar, los Estados Unidos rechazaron el nuevo proyecto ruso de resolución del conflicto palestino-israelí en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este nuevo proyecto reunía y tomaba en cuenta lo más importante de las propuestas anteriores, rusa, norteamericana y la brasileña. El representante permanente de Rusia en la ONU, Vasilín Ibezna, reaccionó diciendo que lamentamos que el Consejo de Seguridad no haya podido aprovechar esta nueva oportunidad brindada para responder a la crisis sin precedentes en el Medio Oriente. Es lamentable que los miembros del Consejo, encerrados en sus agendas nacionales, no hayan encontrado valentía para mostrar sabiduría estratégica y apoyar el texto propuesto por Rusia. Ibezna agregó que lamentamos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya estado a la altura de las esperanzas puestas en él. Intentamos hacer todo lo posible para ayudarlo. Sin duda que Rusia seguirá sus intentos. Todo el mundo seguirá haciendo su mejor intento para evitar los males mayores, mientras Israel sigue bombardeando Gaza, masacrando a miles de civiles. Desde Moscú, para Tilesur, Alec Yacinski.